Hola a todos, saludos, meriamigos, saludos a los más futboleros, estamos en otra sesión de Estamos Jugando, en este plató de la revista En Gran Vía. Hoy no tengo a ningún compañero de la revista de los que ya conozcáis, tengo a Iván Castelló, ilustre periodista deportivo, compañero de Mary Station y también de diversos medios del Grupo Prisa. Es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias Nacho, y yo encantado, como bien sabes. Sí, lo sé, lo sé porque vamos, te he visto en la tele, de hecho te he visto en mi casa hacer simulaciones de partidos en los programas deportivos de Canal Plus, ahí con Maldini, que lo tenemos aquí doblador. Y bueno, a ver qué tal, a ver la verdad que cómo se te da contra un jugón de verdad y no contra una CPU de mentira de estas que tienes puesta. Bueno, no, yo creo que viene porque llevo muchísimos años jugando al Pro Evolution y al FIFA, como prácticamente todos los que nos gusta del fútbol, es una continuación del fútbol de verdad, porque realmente son juegos absolutamente muy logrados, muy realistas, y bueno, vamos a ver el Pro Evolution, la edición de este año, 2013, que pese al número, que no es el de la suerte, creo que viene muy fuerte porque lo está probando y yo estoy contento. Te iba a decir, el cogete al Barça, pero no es decirte cogete a Atlético de Madrid, que tú eres colchonero y estás Falcao, que las enchufas sin mirar. Efectivamente, vamos a ver si en el videojuego también, que no creo, pero vamos a intentarlo. Tiene Player ID, que es una de las novedades de este año, que es ese tratamiento individual que se le ha dado al jugador para recrear sus movimientos finos, pues sus gestos y movimientos más típicos, regates, disparos, congestión a las bicicletas, lo hemos visto. Yo creo que la idea es que se haga reconocible solamente cuando coja el balón, que es uno de los cracks. Pues nada, vamos a ver, mira, lo decíamos antes, nuestros compañeros Maldini y Carlos Martínez del Plus, son los narradores ya habituales de Pro Evolution, se han hecho con su sitio, han desplazado también en protagonismo un poco a los excompañeros también de esta casa, Manol Lama y Paco González de FIFA. Bueno, son un clásico y a la pareja Carlos Martínez y Maldini en el Pro Evolution hace muchos años, y de luego sin ellos no sería lo mismo el juego, entonces es un acierto que lo mantenga. Cómo se nota que son amigos tuyos, Iván. Un saludo para los dos, pues empieza el partido, Iván. Bueno, vemos que el eléctrico lleva la fiel equipación de esta temporada, la segunda, el Madrid también de blanco. Atención el perro de entrega ahí. Uy, Adrián. Uy, ya estaba falcado a ver si pescaba, a ver si sacaba petróleo, el tigre. Bueno, centro muy intuitivo, la jugabilidad creo que es uno de los aciertos de este juego. Yo aconsejo usar mucho el triángulo. Es esencial, el pase en profundidad, el pase largo. Tiene un riesgo que a veces te pillan y te roban la cartera en el contragolpe, también aviso. Eso es verdad, favorece mucho los contragolpes, porque el sistema ajusta automáticamente la línea defensiva. Si estamos dominando, pega el casito hacia la línea. Me ha hecho unas faltas terribles. Sí, te estoy metiendo presión. Que no se piten en el Bernabéu. Bueno, si estuviéramos en el Bernabéu, sí. Pero bueno, estoy como local. Estoy como local en Madrid. Ahora mencionabas a los porteros y los porteros también han sido una de las áreas que se ha mejorado bastante. Sin duda. Yo estoy encantado con los porteros en otros Pro Evolution. Este año paran ya y todo. Este año algo paran. Mira, Cristina. Sabemos que era el gran problema. Yo me acuerdo hace tres o cuatro años, un poco menos, quizás. Que era confiando todas las ediciones. Era un chiste. Se quedaban clavados en área pequeña cuando había un uno contra uno. Si los fallos de la IA. Se lo han trabajado. Son movimientos muy naturales, muy, muy casillas. Sí, la verdad es que hemos visto antes unas paradas que responden, meter la mano abajo en el último momento, que responden bastante a lo que podría hacer casillas. Fui, Iván. Madre mía, la línea esa de defensa de Atleti. ¿Qué pinta tiene de acabar rota con un pase? Claro, es lo que digo, que tiene que tiene peligro defender todos a una. Hay que estar muy, muy sincronizado. Sabemos que cualquier error ha mejorado también los arbitrajes. Pues toma para adentro. Adiós. Adiós. Courtois ahora mismo es el supercampeón de Europa. He tirado al muñeco, pero claro, si no lo entendí. Supercampeón de Europa, pero es esa que me ha puesto los pelos de punta. Tengo que hacer entrada dura. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver cómo el árbitro no me va a perdonar. La manía de libro. La manía de libro y los arbitrajes han mejorado. También los fueras de juego. Vamos a ver Cristiano, vamos a intentar dar el efecto. Vamos a poner Catadíaz también en la barrera o cerca y molestando. ¿Ha tocado barrera? No. Es muy sensible el cuadrado para el disparo, entonces hay que darle muy poquito para ir a las nubes para encontrar portería. Pues si van, descanso cumplido. Vamos con la segunda parte a ver si moja alguien que vamos 0-0 y creo que es el cuarto partido que en el día de hoy vamos por este camino. Quiere decir que es un buen juego, hay que currárselo. Claro, que no es tan fácil meter gol. Y en eso estamos. Nos está costando si quiera tener ocasiones. Los horrores. Y luego tenemos alguna fuera de cámara y acaba Courto haciendo ahí una parada palomitera. Yo siempre juego por arriba, pero nada, Casillas en el juego sí que es muy fiable por alto. Los balones a la olla no... parece que no. Mira, a ver si Ronaldo... Mira, vemos la defensa intentando compasar. Ahí Ronaldo en velocidad. Mira, mira, que me voy, que me voy, que me voy. Pero tío, ¿qué hace Benzema yéndose para atrás? Bueno, eso lo cubre bastante en los partidos importantes, que es el debe de Benzema en el Madrid, yo creo. Pero bueno, pero es que en vez de buscar el desmarque, se me ha ido atrás. Bueno, hablando de estar viendo aquí el verso, nos estamos dejando un poco del modo que a mucha gente le gusta más de Pro Evolution, que es la Liga Master. Efectivamente, eso continúa. No debía de quitarlo, es una de las características más destacadas, ¿no? Tener tu equipo y subirlo. Eso es, es el modo casi clásico, ¿no? De los miles y miles de fieles que sigue teniendo el Pro Evolution, desde que hay que reconocer que el FIFA ha progresado una barbaridad en las últimas temporadas. Está muy bien la ambientación también, los cánticos en el Camp Nou, se oye, eo, 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 esto es un chorreo. Cuando juega el Barça, claro, como local. Y bueno, son detalles realmente muy futboleros. Y aquí, pelotazo arriba, porque la situación lo merecía. No sé quién ha sido ese, pero también me ha preocupado su despeje. Eso para adentro, eso tiene que ir para adentro ya, hombre. Ya era ahora. Y bueno, para que no falle la estadística ni la tradición, Amari ganando la Atleti. Como el de Cristiano. Abriendo ahí el sacacorchos. Tiene hasta el corte de pelo ese. Bueno, Cristiano se corta el pelo cada semana y se lo va cambiando. El que puede, eh. Nosotros que no podemos ahí, pero mira, ahí la pilla Ramos, vaya despeje de escuela a los gol de Cruyff. Y estoy buscando un posible fuera de juego o algo y me ha costado. No lo encuentro, eh. Eso es legal. Y además está un bombazo para adentro, que mira el portero bueno este que tenéis, Courtois, que simplemente la ha visto. Y ahí va la repetición. Bueno, lo que tenemos, pero vemos también cómo se nota que está lloviendo en esta repetición cercana. Y mira ahí. De primeras, pumba. Para adentro. El Atleti casi nunca tiene nada. Courtois está salido por el Chelsea, que recordamos. Muy buen portero ese, más vos valdría que lo ficharéis. Bueno, pues Iván, yo creo que vamos a ir cerrando ya, porque aunque ya nos quede todavía un poco de partido, no hemos extendido un poco de la jugada. Tira tira con Falcao, tú tira manta, a ver si individual, con Falcao, a ver si consigo ese asio humano, por lo menos, seguro. Pues Iván, gracias por acompañarnos, para enseñar aquí el pro de esta edición. Ha sido un placer muy divertido. Pues nada, a ver si en el futuro puede estar aquí, a ver si hacemos algo con algún juego deportivo en NBA 2K13 también. Tenemos otro compañero de la casa. Y metido, esto tanto es ahí. Sí, pero bueno, no sólo por eso tampoco sino porque son grandes juegos y aparte como bien sabes el deporte en videojuegos está ya consagrado desde hace muchos años que así siga gracias por vernos hasta luego